La verdad fue una experiencia muy relevante, dado que una, porque vengo del interior, es muy difícil por ahí uno que viene del interior mostrar su trabajo, y nada más y nada menos que en Buenos Aires, donde fuimos al evento en el Centro Cultural Kirchner, que se llama Gustar Gusto Argentino, impulsado por la Secretaría del Ministerio de Turismo de la Nación. De acá, de Catamarca, me acompañó los colegas Bruno Agüero y Fernanda Aibar de Ludgra. Bueno, ellos se volvieron el domingo, no recuerdo si el domingo primero o dos, hace dos domingos atrás, no recuerdo este momento o la fecha, y yo me quedé ya que fui invitado a Cocineros Argentinos y a un programa que se llama Información País de Canal 9, para mostrar todo lo que es la gastronomía catamarqueña y el plato insignia mío, que es el brownie belicho, mixtura cuna del poncho. Por ahí, no sé si alguno no escuchó o no sabe, el brownie está compuesto, bueno, el brownie en sí es un plato típico de la repostería estadounidense, y yo lo reversioné a los productos catamarqueños, es por eso también la, tanto mediatización y tanto renombre que tuvo este plato, ya que es un plato 100% catamarqueño con productos regionales, pero con la impronta de la alta cocina. Ya le hice un brownie que está hecho con harina de alga rova, dulce de leche de cabra, reducción de vino Malbec, una tuil con pochoclos de quinoa, amaranto y semillas de amapola, dulce de aceituna, que ahí está lo que es la innovación, y la crema dulce de hoja de coca. Este producto, si bien no se desarrolla o no se produce en nuestra provincia, pero está muy arraigado en nuestra cultura, y la idea es que puedan tener un plato que en boca o cuando lo degusten puedan viajar, como digo yo, por todos los rincones de la provincia, ya que empleé un pedacito de representatividad de cada provincia, y bueno, el nombre lo puse, porque yo soy oriundo de Belén, y muchos de los elementos que usé son propios de mi departamento. ¿Vas a estar presente en la fiesta nacional e internacional del poncho? Sí, voy a estar presente, el día todavía no me lo confirmaron, pero sí, ya tuve noticias de que voy a estar no solo con el plato del brownie, sino también con un plato salado, que no lo pudimos mostrar en Buenos Aires por cuestiones de agenda, pero lo vamos a mostrar acá en la fiesta nacional e internacional del poncho. El mismo es una pasta rellena, realizada con cabrito braseado, quinoa, una mirepoise de verduras al malbec, y la masa, acá está lo interesante, voy a utilizar el cactus para lo que es emplear la masa de esta pasta. Bueno, brownies, pastas, todas comidas, digamos, que no son catamarqueñas, vos hablaste del tema de la reversión, para allí apunta, digamos, el polo gastronómico catamarqueño, para allí tiene que apuntar. Y bueno, yo al menos mi sello es ese, es darle una, no quitar la identidad, al contrario, sumar más identidad a nuestros productos, darle un valor agregado a esos productos, con una impronta, por ahí, fusión o gourmet, sin dejar de lado la comida tradicional. Por ejemplo, en Belén es típico el gigote, no existe en otra parte de la provincia, pero también tenemos una gran mixtura de productos o de materia prima, como el caso de lo que le estoy nombrando el brownie, pochoclo de quinoa, la reducción de vino Malbec, y dando al comensal, tanto local como al turista que viene a visitarnos, un abanico de oportunidades en productos y en platos de alta categoría, pero con impronta regional.